Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al murillo que salió el día de hoy Sé que las traigo ya un poco tarde, pero es que no había tenido tiempo, hoy estoy ocupado del día del día Y mañana voy a traer unas 3 horas después de que salga porque estaré un poco ocupado, pero aún así sigue deteniendo videos Y para compensar eso les voy a traer otro video a diario aparte de las 2 footmas que salgan El día de hoy les voy a traer mi plantilla, una review de una plantilla, brutal, super competitiva Y el día de mañana les voy a traer unas tácticas que uso para defender Pues este sería el jugador gente, tiene super buena pinta porque si vamos aquí Tiene una aceleración muy buena que con un ancla ya se pondría bastante top El tiro pues no me importa en la central, pase corto y pase largo está bien, aceptable que eso es lo importante en la central Regate es muy ágil lo cual me sorprende, es muy muy ágil, le falta el control de balón Pero es central muy ágil Defensa tiene bastante defensiva, centradas 86, barrios 87, percepción defensiva 82, salto 93 Me parece una pinta brutal esta central Para ponerla al lado de un Juan Jesús y el cuadrado lateral derecho O sea tiene buena pinta en general Y la ventaja es que podemos usar un NIF o una carta de FU Champions Que ustedes tienen una y se podrían ahorrar unas 15 mil monas que es lo que vale la carta de FU que vamos a usar Así que en vez de 48 mil que es lo que vale este jugador le saldría por las 35 mil Vamos a empezar en portería Vamos a colocar a Gianluigi Buffon George Vez no, con Vez ya sería esto de precio brutal Gianluigi Buffon Buffon 1800 monedas en Xbox, 1200 en Play Para mi Murillo es el mejor que ha salido hasta ahorita También Ralford serían de los mejores que ha salido hasta ahorita Los mejores que le da precio Es Ruy Patricio el otro El lateral derecho, este Ruy Patricio, 1900 monedas en Xbox, 1700 en Play Primer central, vamos a utilizar a Romagnoli Vamos a poner aquí a Romagnoli Este Romagnoli vale 2300 monedas en Xbox, 2500 en Play Todavía estoy pensando si hacerme este Murillo Tengo muchas dudas porque realmente lo quiero pero no sé si lo voy a utilizar Estas son mis dudas Luego el otro central es Rugani Rugani 1100 en Xbox, 1100 en Play El lateral izquierdo Jan Sommer Jan Sommer que este vale 3800 en Xbox, 3500 en Play Los MS son Moutinho el primero Vamos a buscar a Moutinho Este Moutinho vale 3800 monedas en Xbox, 3600 en Play Lukaku es el medio centro Que lo dejamos como delantero, no podemos cambiar de posición en esta plantilla 8000 monedas Lukaku Luego el lift que vamos a utilizar en esta plantilla es Charles Aranguis Que como ya mencionaba vale 15.000 monedas en Xbox Y en Play vale 16.000 Este es este de medio 85 Pasamos a los extremos En el extremo derecho vamos a tener a Carlos Vela Vamos a buscar a Vela Carlitos Vela 1400 en Xbox, 1200 en Play De delantero vamos a tener al señor Zlatan Ibrahimović Zlatan 7300 en Xbox, 7300 en Play Y de extremo izquierdo vamos a tener Leon Bailey Vamos a buscar a Bailey Leon Bailey 1300 en ambas consolas también Con esto completaremos la plantilla gente Y hasta aquí estará el video de hoy Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente También voy a traer ahorita lo subo en un instante La de Rashford Y hasta el próximo video gente No olviden seguirme en Twitter que está en mi descripción ¡Suscríbete al canal!